Con tu chulín, tú lincunfla, abro la voz que mi lengua se cae, ojalá, 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 y que tú seas mi guay, ojalá, 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 y que tú seas mi guay. Me gusta como me guaya, tu papaya, si tú vas pa' allá, uva, guaya, que ella va con guayaba, pa' allá va, a quitarte el diablo encima, sala, maya, se te ve la raya, la partidura. Pa' ocho, what you gonna do, deja mojarle el paletro, pensé el zarrago, va a mojarte los dejitos en baby food, hey, no me patees que esto no es con food. Esa diabla está loca, taquetilla, campeona, como la mujer maravilla, bebé acetona, compa soa y agua maravilla, como yo si fumo en chules, hablo hasta la colilla, me tiene sudando frío, como en fiebre amarilla, si Dani la pilla, la monta en la carretilla, el pompe le brilla, me guaya, le guilla, me chupa todo el voltaje y se me funde la bombilla, me letrepo el mismo día, como 24 veces, con 20 uñas, ni se parece, le pregunto que te gusta, rápido se crece. Me gusta Julio Vorkin, residente calle 13, con tu chulejo y bufla, abro la boca y mi lengua se cae, ojalá y, ojalá y, ojalá y que tú seas mi fray, ojalá y, ojalá y, ojalá y que tú seas mi fray, aquí está, todo bajo control, todo bajo control.